O nuestra sección clásica, como quieran, ¿cómo quieres? Nuestra sección clásica. Bueno, o nuestra clásica sección. El caso es que todo el mundo se enteró que vamos a hablar de la importancia de conocer nuestros derechos, lo hacemos siempre en esta sección. Y hoy, ¿a quién toca, mi querida Nancy? Hoy nos toca el INAPA, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Vamos a hablar de su naturaleza jurídica, su objeto, las atribuciones y algunas cosillas que están interesantes que nos da el INAPAM. Y que marca mucho la línea de políticas en el país. Pues sí, el INAPAM es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Sí. Tiene su patrimonio propio, su naturaleza jurídica propia, su personalidad propia. Y pues es el organismo encargado de la política rectora de todas las cuestiones de las personas adultas mayores. Tiene por objeto cuidar a las personas adultas mayores, buscar el desarrollo de las personas adultas mayores. Se dice que su interés es el interés superior de las personas adultas mayores. ¿A qué se traduce eso? Tener programas, buscar que no haya desigualdad para las personas adultas mayores, que no haya discriminación, que no haya una cuestión de abuso hacia las personas adultas mayores, buscar empleo, actividades para ellos, retribuciones justas, una vida digna y pues un desarrollo emocional, sexual, físico y todo lo relativo para que las personas adultas mayores tengan una vida en plenitud. Exacto. Pero una vida. Sí, todo eso. Todo eso se encarga, ¿no? Ah, híjale. INAPAM, pues también tiene muchas atribuciones, muchas atribuciones que no conocemos y que también es importante que los televidentes las conozcan y sepan todo lo que pueden obtener del INAPAM, ¿no? Fíjate, fíjate, va más allá de lo que podemos pensar, que dices, bueno, me dan una tarjetita, ¿no? Que tanto miedo les da sacar a muchos. Algunos fuimos corriendo, cumpliendo las sesetas, sacando y otros, ¿no? Ajá, pero yo creo que es muchísimo más allá. Eso es una de las pequeñas, grandes cosas que nos da el INAPAM, pero su trascendencia a nivel políticas públicas, protección de los adultos mayores, etcétera, es muchísimo más grande, ¿no? Sí, claro que sí. Sobre todo, bueno, pues como ya dijiste, es el encargado de la afiliación y de expedir las tarjetas que da el instituto. Y estas tarjetas son importantes porque el instituto también tiene convenios con el sector público y privado para obtener descuentos y beneficios para las personas adultas mayores. Y se pueden obtener estos descuentos y beneficios en transporte, en cuestiones culturales como teatros, cines, a través de la tarjeta. Pero bueno, el INAPAM también nos va a dar asesoría jurídica y orientación. Tiene un departamento especializado de asesoría jurídica donde pueden acudir las personas adultas mayores para ver cosas de contratos de arrendamiento, que se los revisen, las cuestiones testamentarias, sucesiones testamentarias. Todo eso también nos lo proporciona. Y bueno, también las cuestiones de víctimas de delitos. El INAPAM también tiene un área especializada que brinda asesoría jurídica, protección y orientación en caso de tener alguna cuestión de violencia intrafamiliar que estés viviendo en tu casa o que requieras de asesoría para que tú puedas denunciar algún delito. El INAPAM también se encarga de vigilar que las casas de asistencia y asilos cumplan debidamente con lo que les mandatan los ordenamientos y no haya violaciones de derechos humanos o de garantías dentro de estas instituciones. Puede realizar visitas espontáneas para ver que efectivamente se esté salvaguardando a las personas adultas mayores que estén ahí viviendo en alguno de estos asilos o albergues y si descubren algo, denunciarlo. Me quedo pensando también, ellos mismos tienen albergues, casas de día, hasta donde… De asistencia, sí, también. También ellos se encargan de tener diversos convenios, tanto con instituciones nacionales o internacionales, para todo lo relativo a buscar programas, políticas públicas y mejoramiento hacia las personas adultas mayores. Deben también de coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública para que haya programas para la sensibilización de todos estos temas educativos hacia personas adultas mayores. Buscar la manera en cómo sensibilizar a la sociedad para todo esto de entender a las personas adultas mayores, no victimizarlas. Ellos se encargan, pues como ya dijimos, de toda la política pública de la atención para nuestras personas adultas mayores. Nuestras personas adultas mayores. Yo creo que hay que buscarlos, tienen oficinas en… Sí, en el interior de la República. En el interior de la… Ajá, sí. Su director, tienen un director general y su director es nombrado por el presidente de la República, ¿no? O sea, la importancia que tiene… Doctora, si la memoria no me falla… La importancia de este instituto. Tienen… Ajá, tiene que ser nombrado por el presidente, eso es importante. Sí, tiene un consejo directivo, un consejo directivo que se va a encargar de ver los programas y las mejoras que pueda dar este instituto. Y el consejo directivo, a mí me sorprendió quiénes lo conforman. El consejo directivo lo conforma la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, los titulares de estas secretarías, la Secretaría de Educación Pública también, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también, el titular de esta dependencia está integrando este consejo. La Secretaría de Cultura, los titulares del Issste, el titular del IMSS, el titular del DIF, todos ellos también aportan a este consejo directivo. Entonces, es un consejo que está conformado pues casi por todos los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal. Ahí da la importancia de lo que es este instituto y todas las atribuciones que por ello tienen las dependencias y entidades en la propia ley de las personas adultas mayores, que ya lo vimos, ¿te acordarás? Hace muchos programas atrás dijimos qué nos debe de garantizar la Secretaría de Educación Pública, qué nos debe de garantizar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, qué nos debe de garantizar la Secretaría de Cultura. Pero bueno, esto se da porque todas estas dependencias y entidades forman parte del consejo directivo del INAPAM. Híjole, pues ahí tenemos a la experta en temas de adultos mayores, Nancy, nuestra asesora, la responsable de esta sección que se llama Conociendo Mis Derechos. Nancy, te voy a interrumpir ahora o más bien antes de que te vayas, pasar la llamada de doña Juana Villaseñor. Juana, ¿cómo está? Buena tarde. Hola. Buenas tardes, señora Pati. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenas tardes. A sus órdenes. Escuchamos su pregunta. Bueno, la felicito. No hay programa en el que la abogada Nancy no me aclare mis derechos. Ay, excelente. Si tienes dudas, escríbeme. Estoy para eso, para servirte. Gracias, abogada Nancy. Yo me quedé corta. Yo había escuchado las libras del INAPAM. Me creía que era solo una credencial. Ahorita yo escuché todo, todos los beneficios, y solo me queda una duda. ¿Hay que tramitar la credencial para obtener los accesos a todos los beneficios que usted nos acaba de informar? Sí, sí es necesario. Es necesario que cuentes con tu credencial. Para que recibe todo lo que, todos los beneficios que el gobierno, hay que tramitar la credencial. Sí, hay que tramitarla. Y entonces, ¿cómo se puede ver en el link donde le informo, verdad? Ahí en la página del INAPAM, ahí vienen los domicilios donde puedes acudir dependiendo de tu domicilio. Pero si quieres, escríbeme un correo electrónico para que me digas qué demarcación territorial te corresponde. Es del Estado de México. Para que yo te pase el teléfono, los horarios y las oficinas de donde puedes acudir tú con razón a tu domicilio. Es necesario tu acta de nacimiento para que te puedan expedir tu credencial. ¿Te piden el acta de nacimiento? Sí, te piden el acta de nacimiento. Muchísimas gracias, Juana. Les agradezco mucho. Muy bien. Enriquecedor el programa. Muchísimas gracias, Juana. Te mandamos un abrazo hasta Tlalnepantla. Muchísimas gracias. Todo un trámite que dura 20 minutos. Exactamente. No dura nada. Yo ya fui a tramitar la mía hace un buen rato a mi delegación y es rápido, es gratuito, es un gran servicio y lo que podemos lograr es... Obtener beneficios a través de eso. Muy buenos beneficios. Muy bien. Pues te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo, Nancy. Y nos vamos... A guardar. Dígame, señor. Le están dando la respuesta. Ahí, esa pleca que estamos viendo, están los datos para que la señora pueda obtener mayor información allá en Tlalnepantla, Estado de México. Pero de cualquier manera que me escriba con su domicilio y ahí le busco cuál es la que le corresponde por su domicilio. Te voy a escribir, te voy a escribir. Claro que sí, mi querida Pati. Ya nos vamos, Nancy. Muchísimas gracias. Muy amable. Vamos con nuestra persona y no olvides.